¡Viva! 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 ¡Viva ¡Gracias! 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 era la calidad también, hay que decirlo. Entonces, es normal que esto haya sido dur. Después, yo también comprendo la décepción de los que no han jugado mucho hoy, como Matthieu y Yves, ni será la ocasión, porque es una primera año, espero, de revivir nuevamente como eso. Después, en una final, es un match que la recompensa de los niños por toda la niña. Por toda la niña. Entonces, los que no han jugado, bien entendu, es una recompensa. Porque toda la niña que han jugado ha hecho ganar los matchs. Y ahora, las dos o tres minutos que algunos hicieron también, fue importante. En fin de la final, no podemos la perder. Todo el mundo se siente recompensa de eso. Eso me hará un buen souvenir, y yo también. ¡Alej! ¡Un, dos, tres! ¡Aaplausos! ¡Alej! ¡Ce es bien! ¡Alej! ¡Ce es bien! ¡Uma nave su, joven! ¡Alej! ¡Ce es bien! ¡Suscríbete al canal!